... ¡Vamos! 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 Dios les bendiga, muy buenas noches a todos nuestros ciberoyentes que se conectan a través de www.laestaciondeportiva.com Gracias por la sintonía, hoy venimos con un programa bastante interesante, cargado con muy buenas noticias Hoy Arsenal le dijo adiós a la Liga, Barcelona dio papaya pero el Real Madrid no aprovecha Tenemos Liga Colombiana, hablaremos de los partidos que se van a disputar, que se están jugando en el día de hoy Que se van a disputar mañana como el partido Cali Junior, el partido que va a tener América con Millonarios en Bogotá Que son previos al Clásico que se va a jugar el próximo fin de semana entre Deportivo Cali y América Y hablaremos también de las ligas en América Latina, hablaremos de mucho fútbol Aquí yo soy el profe Álvaro Domínguez, estoy en compañía de Fabiana Zamora Fabianita, Dios te bendiga, bienvenida a la Estación Deportiva Radio Hola Fabiana Hola Fabi Alejo, buenas noches Alejo, Fabi, están allí Hola, hola Hola, es que tengo un poquito de interferencia, no sé si está bien ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Sí, 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 hola Fabi Buenas noches, ¿cómo están? Hoy de modo virtual por lluvias, ¿no? De repente se desató la lluvia en Cali y nos impidió llegar a la cabina Pero bueno, estamos acá para cumplirles el día de hoy Esperando que se conecten un poco más Y pues nada, sí, tenemos una charla muy interesante el día de hoy Porque están culminando las ligas del mundo Y están pasando cosas que habíamos dicho desde el principio ¿Cómo estás Alejandro? Hola Fabi, hola profe Un saludo a todas las personas que van llegando poco a poco a la Estación Deportiva Radio Sí, lo habíamos hablado en emisiones pasadas De que se le podía complicar la liga al Arsenal Y efectivamente eso sucedió Y pues hablábamos también del Inter contra el Juventus en la semifinal Y también se le complicó a la Juve Entonces esperar a ver qué siguen con los otros partidos Y esperando la finalización o los partidos correspondientes De la liga Betplay colombiana de la fecha 16 Alejo, pero ¿sabes qué? Yo creo que Arsenal solo se complicó Arsenal solo Nadie más le complicó la liga El mismo se complicó En el mes de enero 15 puntos de diferencia Le llevaba el Arsenal al City Y mira hoy el resultado Y tiene dos partidos que le hacen falta al City Con sendos triunfos Se lo pasa Y termina siendo el campeón de la Premier ¿No? Sí, claro Efectivamente nosotros Hablamos de que en estas ligas internacionales Cualquier cosa podía suceder Y pues nosotros Bueno, de pronto Podríamos decir que Se podía dar sorpresa con el Arsenal Porque venía siendo un buen papel Y también lo venía haciendo en la Europa League Pero Estamos viendo A un City encendido Con jugadores Que tienen Muy muy buen pie Tienen muy buena calidad Tienen muy buen regate También bien de ritmo Y todo se implementa muy bien Entonces Muy bien lo que está haciendo Pep Guardiola Y yo creo que esta victoria Le va a servir mucho Para lo que se viene En Champions League No sé qué pienses Fabiana Pues ya te digo El Manchester City Viene mostrando una calidad Como está acostumbrado A mostrar la Pep Guardiola Con sus equipos ¿No? Y Más allá de eso Hay que recordar Que el Arsenal Tiene dos partidos Por encima Del Manchester City Hasta el momento El Manchester City Tiene 31 partidos jugados Mientras que el Arsenal Tiene 33 Lo cual Deja al City Con una ventaja De seis puntos ¿No? Está todavía A dos puntos Del Arsenal En la tabla Sigue segundo Pero Con esta disparidad De partidos Entonces Yo digo Que ya esa liga Está perdida Para el Arsenal El Manchester City Como tú lo decías Viene muy concentrado Jugando de la mejor manera Y es predecible Totalmente Lo que va a suceder Y lo que puede suceder En Champions también Miren Es tan fácil Para el City Que la diferencia Son dos puntos Ganando un partido Se lo pasa Y puede perder el otro Puede perder el otro Recordemos Fabi Y Alejo Que el partido De hoy Entre los dos Entre el Arsenal Y el City Quedó cuatro goles A uno Fue paliza Para mí eso es una goleada No sé qué opinan ustedes Total Totalmente Una goleada Recordemos entonces Fabi Alejo La fecha De La fecha Que se jugó En el día De hoy Regálenme un segundo Hoy se jugó Nottingham Forest Con el Brighton Hub Avión Increíble ¿No? El Brighton Hub Avión Con los ecuatorianos Que viene jugando bien Que viene bien En liga Pierde con el Nottingham Forest ¿No? 3-1 ¿No? Lo que dice Fabi ¿No? Allá el último Le gana el primero ¿No Fabi? Sí Total Eso es Lo bueno Y siempre lo voy a decir Por algo Es catalogada La mejor liga del mundo Pues siempre tiene Este tipo de sorpresas ¿No? Siempre hay Una gran variedad Y un sentimiento De sorpresa Y de hecho A pesar de que Unos Estemos relativamente Acostumbrados A que este tipo De cosas sucedan Uno nunca sabe En realidad Cuál va a ser El equipo Entre comillas Chico Que va a venir Y le va a dar En la torre Al equipo Que está En primera Posición de la tabla Cierto Y lo hemos visto Este año Muchas veces Para muestra Un botón También sucedió Ayer Con el Real Madrid Girona ¿No? O sea Una goleada Inesperada El Real Madrid Salió a jugar A nada Salió totalmente Confiado Creo yo Y bueno Sucedió Lo que sucedió Seguro Así es Y ahorita Hablaremos Un poquito Más de eso Fabi Entonces Nottingham Forest Venció Tres goles A uno En la fecha Jornada Número Treinta y tres Al Brighton Hub Avión Que solamente Marcó Uno West Ham Uno Liverpool Dos Hablaremos También de ese Juego Chelsea Que no levanta Cabeza Alejo Dos cero Frente al Brentford ¿No Alejo? Sí Sí señor O sea No es sorpresa Porque recordamos Que el Chelsea Viene jugando Muy mal Tiene buenos Jugadores Pero No le ha caído Nada bien La llegada De Frank Lampard Y yo creo Que Por el momento Van a conseguir Otro director Técnico Porque Ya con lo que Ha hecho Frank Lampard No creo Que pueda Seguir Sí seguro Los resultados No 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 Sostienen ¿No? Y muy bajo El nivel ¿No? Uno ve un Pulisic En el banco No de titular Llegó Joao Félix Del Del equipo Del Atlético De Madrid Y viene Fabi En muy bajo Nivel No es el mismo Jugador Del año pasado No es el mismo Jugador Del campeonato Mundial Con Con su equipo Portugal Llega a la Premier League Con mucho nombre Lo mismo El caso De Enzo Fernández ¿No? Enzo Fernández Enzo Fernández El argentino 120 millones Están arrepentidos ¿No? Lamentablemente No sé Qué sucedió Allí Porque pues Como usted dice Profe Se veían O se vieron En un mundial Con otro tipo De juego Más conexión Con el juego No precisamente Con sus compañeros Sino que estaban Como enchufados Al fútbol ¿No? Tenían esa capacidad De tener un mejor Nivel de juego Y no sé Si es por los minutos En banca Si habrá problemas Internos En camerino O qué sé yo No sé No sé Pero El nivel Bajó Rotundamente Y No se avisó Para nada El progreso Ni la mejora En ninguno De ellos Lamentablemente No han hecho Nada Sí Y yo creo que En todo el mundo Y en toda la prensa La comidilla Y pues Se puede decir La habladera O la forma de hablar Es Ese jugador Porque es tan caro O sea Hasta el momento No ha hecho nada Porque los argentinos Son capaces De vender un tamal En un desierto Sí Claro Pero pues Esperemos a ver Qué pasa Porque de verdad Con la temporada Que ha tenido Bueno No solamente Sino El equipo en general Pero Pero pues Se esperaba un poco Más de este equipo Y de verdad Hasta el momento Ha decepcionado Y con creces Una de las cosas Que tienen Si tienes toda la razón Tito Una de las cosas Que tienen los argentinos Son buenos empresarios Enzo Fernández Es un gran jugador Pero no creo Que costara 120 millones De euros Y tampoco creo Que era el momento Para llegar al Chelsea Creo que Su nivel No daba para el Chelsea Ni daba para la Premier No es el Messi No va a ser El sucesor de Messi No lo creo Que vaya a ser El que Reemplace a Messi Es un jugador Muy joven Y más adelante Quizás vaya a tener Ese boom Que lo lleve A otro equipo grande Pero creo que En este momento No es Yo más bien Saben de quién esperaba Yo a O'Feliz Esperaba mucho más Fabi Sí Es que repito Se vieron Se vieron De una mejor manera En temporadas pasadas En el Mundial Que es lo más reciente Entonces Uno Uno tenía Esa expectativa De que Ese tipo de personas Ya que costaron Tanto Esos traspasos Y que Venían Con De haber generado Un mejor fútbol Anteriormente Decían Se va a encontrar Con un buen equipo Va a tener Mejor Va a tener Una evolución Pero entonces Ha sido todo lo contrario Ha sido una involución En su nivel de juego Y ya no son Esas personas Que fueron Hasta El Mundial De Qatar Tito No sé Si coincides Conmigo Pero yo lo escuché No es mío Más bien Yo lo escuché Que si a Joao Feli Lo dejaron salir Del Atlético De Madrid Era porque su nivel No era No era Superlativo Como en otras temporadas Y que era un jugador Que se podía reemplazar Con otra contratación ¿Qué opinas de eso? No Lo que pasa es que Joao Feli Es un jugador Muy bueno Lo que pasa es que En el Atlético De Madrid Llegaron jugadores Que 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 Estaban jugando A un nivel Más alto De que él tenía Porque entonces Él empezó Siendo titular Pero terminó Siendo suplente Entonces Recordemos Que llegó Morata Recordemos Que llegó Griezmann Memphis Depay Memphis Depay En el momento Que llegó Llegó también Carrasco Siempre ha tenido Un buen Un buen Nivel Entonces Por eso Es que Él no se pudo Consolidar Como titular Porque siempre Cuando entraba Titular No generaba Ningunas opciones Él es muy bueno En cambiar De ritmo Pero pues Hasta el momento En el Atlético No se le dio Por eso Por eso tomó La decisión De irse al Chelsea A probar Y a demostrarle Al Cholo Simedone De que Él podía ser titular En el Atlético Típico Pero ha llegado En un equipo Donde si él no rinde Tampoco el equipo Rinde Entonces O sea Como decimos En el equipo Juegan solo Son once Él solo no juega Entonces Tiene que Ni el uno Ni el otro ¿Verdad que? Alejandro Tú me lo estás poniendo Y lo O sea Como tú lo estás diciendo Yo estoy Figurándome Y Estoy recordando Caso James En el Real Madrid Y es lo que yo dije Hace unas semanas O sea Si tú quieres Tener ese puesto Tú tienes que Buscar la manera Esforzarte El doble El triple Y lo que cueste Para Que te dejen Pues Entonces Si no lo hizo ahí Usted va Ya se sabe Que usted va a llegar Al Llegué Llegué Y usted no lo va a hacer Y a decir No es que no me dejan No es que no puedo No A llenarse de excusas Y entonces De ahí en adelante Te vas a acostumbrar Solamente A recibir un pago Por pulir una banca A veces ni siquiera Por llegar a la banca Entonces Es el put Obviamente No es fácil Obviamente No es fácil Pero creo yo Que esos puestos Uno se los tiene que ganar Creo yo Sí Cómo enfrenta Cómo enfrenta Cómo define Pero aquí en el Chelsea No sé De pronto El juego de conjunto Los problemas que pasaron Con Tucker Y que pasaron Con el equipo Todo lo que ha sucedido Desde el año pasado Cuando le quitaron El equipo a Abramovich Creo que eso Creo que eso ha influido Mucho Desde hace un año Para acá Y lo de Chelsea Es el reflejo Lo mismo que le pasa Al Deportivo Cali Es el reflejo De la situación Económica El no poder contratar Jugadores de primer nivel De tener que contratar Jugadores que salen De otros equipos Y no poder darse el lujo Como en alguna época Que se daban el lujo De contratar los mejores Pero hacen una inversión Con un Enzo Fernández Y creo que ahí La embarraron Porque con eso Con eso Con eso hubieran podido Haber comprado Dos o tres jugadores De buen nivel Si Teniendo en cuenta Que 120 millones de euros Dos jugadores De 60 millones de euros Les hubieran dado Para muy buenos jugadores Y quizás Estuvieran en una situación Totalmente difícil Hablábamos entonces De Recordando la liga Si Alejo Que buena profe Quiero hacer un pequeño aporte Es que Es que Podemos mirar también El equipo del Newcastle El equipo del Newcastle Se encuentra en la tercera posición Y yo creo que no gastó Ni la tercera parte De lo que gastó De lo que gastó El Chelsea Con dos jugadores Que compraron Entonces Miren que es que De pronto No es que tenga mucha plata Sino que Es que no saben Cómo invertirla O que han sabido Trabajar en esos jugadores Que han comprado Y por eso Hoy en día Está pasando Lo que está pasando Porque Fíjate Pongamos el caso De acá en Colombia De Águilas Doradas Lo dijo El mismo Lucas Hernández El día Que le ganaron Aquí a la América O sea Ustedes no me conocen Yo sé que soy un técnico nuevo Pero tengo un excelente Cuerpo técnico Y es así ¿Quién no sabe quién soy yo? Exactamente Porque es que Tú puedes ser Nadie Pero si tú tienes Un buen equipo Y si te rodeas De buena gente Tú vas a lograr algo Y es lo que está sucediendo Con Águilas Doradas Hoy en día Están de primeros En la tabla Sumamente cómodos Le han ganado A prácticamente Todo el mundo Están haciendo Lo que le da la gana ¿Por qué? Porque son un excelente equipo Y se notó Dentro y fuera De la cancha Porque hay una buena conexión Técnico-jugador Técnico-preparador Preparador-físico Preparador-físico-jugador Y así O sea Es una cadena Y es un engranaje Muy bien hecho Sí, es cierto Es cierto Estoy de acuerdo Entonces Hoy Se jugó Manchester City Cuatro Arsenal uno Ya hablamos Un poco acerca de eso Como el Arsenal Después de tener Una diferencia De quince puntos Termina perdiendo La liga Así Como lo decía Fabiana Así En este momento La diferencia Del Arsenal Sobre el City Sea solamente De dos puntos O del City Sobre el Arsenal Dos puntos Pero como el City Tiene dos juegos Por delante Más que el Arsenal Pues se supone Que con un empate Y un triunfo Se lo va Se lo va a pasar Y como viene jugando El equipo de Guardiola Pues vamos a Vamos a apostarle A que El City Va a ser el campeón De la liga Porque ya faltan Muy pocos partidos Mañana vamos a tener El Everton Que está en la posición Número 19 Contra el equipo Que mencionó Alejo El Newcastle Que está en la posición Número 3 También a la 1 y 45 Vamos a tener El Southampton Hablo de hora Colombia Que está en la posición Número 20 Con el Bournemouth Que está en la posición Número 15 A las 2 y 15 El equipo de Fabiana No el Tottenham Hotspur Sino el Manchester United Que está en la posición Número 4 Y el Tottenham Que también Despidió a su técnico Está en la posición Número 7 Un Manchester Que ha tenido Muchos altibajos Muchas irregularidades Pero mira Miramos la tabla Muchachos Y vemos que Está en el cuarto lugar Y está clasificando A las competiciones Internacionales Entonces Ese altibajo Pues mira Le ha dado a él Como para mantenerse Hablo del equipo Manchester United ¿No? Sí O sea Tuvo su Su mala racha Por así decirlo Pero al final Está logrando Lo que quiere ¿No? Que es Llegar a una Clasificación A una clasificación A un puesto De clasificación Para copas Internacionales Y Yo digo que Ya por este año No van a hacer más nada Sino que Mantenerse allí Entre los primeros Cinco puestos De la clasificación Ya no tiene nada más Que hacer en realidad Pues Pues mirando Mirando así Como de reojo El Manchester United Como se dice Acá en Colombia Con ese nadadito De perro Y mire dónde va Pero Pero lo único Que Ojalá Si Si el técnico Llega a ver De pronto Este video Que por favor Saque a Maguire No lo vaya a dejar jugar Por favor O si no O si no Lo saca O si no Lo saca Lo saca De esa posición Uy sí Defensa Defensa malo Y ese Por favor Ah no Yupamecano Yupamecano Por favor A esos dos jugadores No los llevo Mi equipo Ni a bala Ni porque me lo regalen Pues Uy no No pero también Ahí está el francés ¿Cómo es que se llama el francés? Huérfano Fabi El nombre del francés Cocuyuela ¿No? Cocurela 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 Le fue perverso Frente al Real Madrid En los dos partidos Él tuvo responsabilidad En los dos juegos De los goles Por su costado Es que Es que Es que Él admira mucho Al Real Madrid Y lo estaba ayudando Él no es sino Ricitos Porque veo que Las mujeres en redes Emocionadas por los risos De él ¿No? Ay Fabián Tiene los risos Más bonitos Él estaba como Pamecano Estaban jugando 12 contra 10 Literal No 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 Es que Fue un desastre Ese juego De esa gente Es que de verdad Vieron al Real Madrid Como que Vamos a jugar A favor No en contra Miren muchachos La fecha Del próximo sábado Alejo Y Fabi La fecha Del próximo sábado En la Premier League ¿No? Voy a mencionar ahí Como lo más importante Vamos a tener A las 8 de la mañana El domingo ¿Sí? El sábado Bueno Vamos a tener A las 9 El Brighton Hub Avión Que es octavo Contra el Wolverhampton Con el Que está en la posición Número 3 Y a las 9 de la mañana Pero el domingo Vamos a tener El City Jugando contra el Fulham El City Número 2 Posición número 2 Fulham Posición décima Y a las 8 A la misma hora Vamos a tener Un buen partido Manchester United Que está en la posición Número 4 Contra el Aston Villa Que tiene Que está en la posición Número 5 Un Aston Villa Que cuando lo cogió Como ya lo dije La otra vez Y lo comentamos aquí Cuando lo cogió Unai 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 Emery Perdón Unai Emery Unai Emery Ese equipo estaba peleando Las posiciones de descenso Estaba como en la posición Número 19 Ya finalizando La competición Lo que es un gran técnico ¿No? Ya ahora lo tiene En la posición Número 5 Con posibilidades De entrar A las competiciones Bueno ya están Las competiciones europeas Me imagino que está buscando Es entrar a la A la A la Champions League Fabi y Alejo Sí Y ojalá se mantenga Porque tiene un buen grupo Y pues no olvidemos Que él es un muy buen técnico Entonces Ojalá siga por esa senda Y que Ojalá podamos ver A John Harder Durán En una liga Disputando Una Europa League O una Champions League Puede ser Durán que Que ya hizo gol ¿No? Sí Sí ya lo hizo Y sería buenísimo Para él Y para el fútbol colombiano También Porque Eso Haría pues De que acá Se le tome más en cuenta A pesar de que El equipo pues Tenga sus Sus reservas Y a veces no lo vaya A dejar venir ¿No? Porque ya sucedió Con el Sudamericano Sub-20 Entonces Hay que tomarlo Pero de todas maneras No hay que dejar De tenerlo en cuenta Y de estar Porque Tiene un gran talento Durán Y Va a ser algo Muy importante Yo sé que si clasifica En la Copa Internacional Él se va a mostrar Y le va a ir Muy bien Bueno Y lo bueno es que En Inglaterra Lo pueden pulir mucho Entonces Es muy bueno Cuando Cuando él decida Volver a Colombia Por X o Y En circunstancia Él va a volver Con una clase Que Hay que le digo Mejor dicho Bueno El mismo domingo Vamos a tener Otro partido interesante A las 10 y 30 Ahora Colombia Liverpool Posición número 6 Contra el Tottenham Hotspur Que es Séptimo lugar O sea que hay una rivalidad Un Liverpool Que Digamos que aquí Está salvando los muebles Como dicen Entre comillas Está salvando la temporada Una temporada Perversa Porque el Liverpool Los tenía acostumbrados A pelear La primera posición A pelear el campeonato Ya con Con todas las posibilidades Perdidas Pero que aquí todavía Tienen la posibilidad De entrar a las ligas Y competiciones europeas Alejo y Fabi No Es que Es que Le volvió El amuleto De la suerte Lucho Díaz Si Si Le Nada más No No Ajá Necesitaban que Lucho Díaz Se pusiera a punto Para poderlo tener En la idea Y empezaron a ganar Chévere Ojalá Poco a poco Le sigan dando Minutos A Lucho Díaz Porque pues La gracia es de que Necesitamos tenerlo a punto También en la selección Colombia Entonces Ojalá Se le puedan seguir Dando más minutos Y pueda volver Volver a esa regularidad Y pueda ser fundamental En un equipo Que de verdad Lo necesita Fabi Es así Yo creo que Pues Digo lo mismo Que con el Manchester No tiene mucho Que hacer ¿No? Pero Tienen la posibilidad De entrar a competición Internacional Y como dice Con Lucho Van a tener un mejor Semblante ¿No? A la Liga Premier No le quedan Muchos partidos Ya por disputarse Cinco No más Exactamente Y de esos cinco Que ganen tres Para mejorar su posición Y llegar a una Competición internacional Sería chévere Ojalá que sí Yo digo que El equipo se lo merece No es un mal equipo Eso sí Han tenido una temporada Para la olvida Pero se ha mantenido Sobre la mitad De la tabla Entonces Algo se puede hacer Bueno Profe Y Guadiano Ustedes sabían Que el otro Lucho Que también viene jugando Muy bien Desde el Leeds Y que marcó gol En el partido pasado Tuvo que salir Por una molestia Lastimosamente No se le han dado Las cosas para nada A Luis Inisterra Lo viene haciendo Muy bien en el Leeds Viene marcando Pero Siempre le pasa algo Esta vez Estaba disfrutando La pelota Con un jugador Del equipo rival Una plancha Y lastimosamente Le golpeó el tobillo Ojalá no sea nada grave Porque recordemos que La primera lesión Que tuvo Fue bastante larga Y tuvimos que esperar A que volviera Y retomara Y es complicado Porque también es un jugador Que es tenido en cuenta La selección Colombia Entonces Ojalá no vaya a ser Nada grave Porque tiene Un muy buen presente En la Premier League Sí De hecho El Leeds Está protestando Porque dicen Que no fue falta Hubo algo allí ¿No? El equipo Está tratando De De anular eso Lo cierto es Que Acá tengo Información Que Dame un segundito Que eso se congeló Bueno Mientras Mientras Fabiana ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno La cosa es que El Leeds Está cerca Del descenso ¿No? Sí Sí, claro Entonces Hay que Siente mucho dolor Y que hay que esperar Un nuevo Parte médico Porque El médico Tiene que revisar En las próximas horas Veremos cómo Evoluciona Pero todo Sucede Porque el Árbitro Decidió Que no era Falta Ni tarjeta Entonces El Leeds Está protestando Sobre eso Quiere Quiere El árbitro En vez de Dejarlo así O que se haga Un informe especial Con respecto A esta situación Y que Se califique Esto como Una falta Porque bueno Finalmente Luis Inisterra Salió Lesionado De este Encuentro Hay que buscar La manera Dice El equipo De que esto Se sancione Así es Y ojalá Se pueda ver Porque es que Se ve el video Donde se ven En el momento Exacto O sea El jugador Se desliza En barredora A quitarle el balón A Lucho Y Lucho Patea el balón Y con el pie De apoyo De atrás Se lo lleva Por delante Y le golpea El tobillo Ahí es donde Sale Lucho Lesionado Y como tú dices No hubo falta No hubo tarjeta No hubo nada Entonces Es complicado Porque Como les digo Vienen de recuperar A un jugador Que fue Que ha sido fundamental Que les marca goles Entonces Ya perderlo Lo que resta Al torneo Es muy complicado No es que En Venezuela Les decimos Caimanes A los que hacen Ese tipo de jugadas Porque es que De verdad No se les puede comparar Con otra cosa Son demasiado Rústicos Demasiado No sé Efusivos Al momento De cometer La falta O de hacer Ese tipo De jugadas Para quitar Un palón Entonces Se llevan A todo el mundo Por delante Sin pensar Sin mirar Cometen este tipo De faltas Y lo peor Son los árbitros Que son permisivos ¿No? Ahí se da uno cuenta De que no solamente En Colombia No ocurre No ocurre en este tipo De cosas Sí Así es Bueno Recordemos Entonces Que Arsenal 33 partidos Jugados 75 puntos En el primer lugar Hoy Perdió 4 goles Por uno Contra el Manchester City Que tiene 31 partidos Le faltan 30 partidos Pero ustedes saben Número 11 Española ¿No? Está interesante Barcelona Tuvo un traspiés Ayer lo tuvo El Real Madrid ¿No? ¿Recuerdas el nombre Del jugador Que hizo el Póquer Fabi? Cati Castellanos Un argentino ¿No? Sí Valentino Castellanos Valentín Castellanos Sí Jugadorazo Jugadorazo ¿Por qué? ¿Por qué hizo 4 goles? Pero si nadie Lo tenía en el radar No, no, no No, no Es que de verdad Es un muy buen jugador Ayer todo se le dio Ese juego Fue algo que Como dije en un principio El Madrid salió Me imagino yo Muy confiado Porque el Girona Está en posiciones También Muy No están en La mejor posición En este momento El Girona Si mal no estoy Ah, sí está de décimo Entonces Yo creo que el Real Madrid Salió confiado Creyendo pues De que iban A ganar Que esto sería un partido De trámite Y como decimos Coloquialmente Le salió el tiro Por la culata El Girona Planteó muy bien Su juego Contra el Madrid Se nota que Estudió muy bien Al equipo De Ancelotti Y a Tati Castellano Se le dio todo Para hacer ese póker De verdad que sí El equipo jugó muy bien El Real Madrid No jugó a nada Ese par de goles Que consiguieron Por medio de Asensio Y Lucas Vázquez Bueno Digamos que Minimizaron un poquito El dolor Me la goleada Pero Pero fue un muy buen Juego del Girona De verdad Todo el equipo Claro La estrella de esta tarde Ese ¿No? Tática se llama Que se convirtió En el décimo jugador En hacerle un póker Al Real Madrid Y en el El que marcó Un hito En realidad Porque desde 1947 No le marcaban Un póker Al Real Madrid En la liga Tremendo Tenaz Y sobre todo Porque están diciendo Que si el técnico Bueno Estos son supuestos Que si el técnico No saca A Castellanos Quizás Hubiera hecho Lo que llaman Un repóker ¿No? Que son cinco goles Y así Al quinto gol Sí A lo jalan A lo jalan Que de hecho Este Esa goleada Que recibe El Real Madrid En 1947 Fue Fueron cinco goles Por parte de Esteban Echeverría En ese momento ¿No? En la liga Y entonces Casi casi Repite La hazaña Eh Eh Teatric Castellanos Ayer El Real Madrid Pues salió Argelotti Salió Digamos Eh No No desilusionado Del equipo Pero sí desilusionado De ello De De él mismo Porque Según leyendo Los datos Que da Mr. Chip Por cierto Eh En sus veintiocho años De carrera Profesional Él nunca Había recibido Eh Cuatro goles Y de un solo jugador Tenaz Tremenda cifra Entonces El hombre Me imagino Que esto Le pegó en el ego En el orgullo Porque Está en el equipo Más ganador del mundo Y que le suceda Eso de la noche A la mañana Obviamente Me imagino Que le ha de De pegar No fue Cuestiones del sol No fue cuestión De la grama Fue que Le plantearon Bien un juego Y se lo ganaron Así es Así es Recordemos que En el día de hoy Se jugó Atlético de Madrid Quien marcó Tres goles Y venció Por un gol Al Mallorca Tres uno Terminó el El encuentro Getafe Perdió Por diferencia De dos goles Con el Almería Dos uno El Real Celta de Vigo Uno El Elche cero Y Rayo Vallecano Dos Barcelona Uno Alejo Profe Y Fabi Que pena Les quiero hacer Un pequeño aporte En el partido De Getafe Almería En el Almería Marcó Doblete El jugador Colombiano Luis Suárez Que buen jugador Ese ¿No? Merece Yo creo Tito Que merece Estar en otro club ¿No? Un poquito Más Más grande ¿No? Un poquitico Más grande Un Atlético De Madrid Podría ser Lo que pasa Lo que pasa Es que Él tuvo la oportunidad De ir al Girona ¿No? Pero en el Girona En el Girona Si no estoy mal También estaba ¿Quién era? Pero Girona Girona tampoco Sí, pero Girona Tampoco es grande ¿No? Es un equipo chico Que ha estado allí Que el año pasado Hizo una buena Europa League ¿No? No, pero Recordemos que Recordemos que Luis Suárez Viene de jugar En la B De España Entonces Para él Llegar al Girona Es como por decir Un paso grande Y pues La gracia era Que él se mostrara En ese equipo Para poder Ascender a otro equipo Pues más grande De España ¿Pero qué pasó? No se le dieron Los goles También Si no estoy mal Creo que se lesionó Entonces Y pues Por no subir El nivel Fue relegado A la banca Entonces ¿Qué pasó? Él al querer Sumar minutos La única opción Que tuvo Es el Almería Y hasta el momento En el Almería Ha empezado A retomar El nivel Está jugando Constantemente Y pues Está haciendo Goles Determinantes Para el equipo Y como dice Joaquín Es muy buen jugador Ojalá Se le pueda dar La oportunidad Que pueda ir a un equipo Más grande Y que es joven ¿No? Porque Suárez tiene 24, 25 años Apenas Entonces Tiene un buen futuro Yo creo que Eso que le está pasando Es bueno Porque así se demuestra ¿No? Entonces Es algo importante Que tenga continuidad Que siga Marcando los goles Y ojalá Dios quiera No se vaya a lesionar Porque ahí sí Bailas Como dicen acá ustedes Pero sí O sea Él es un jugador Muy joven Tiene un muy buen futuro Si sigue haciéndolo De esa manera Y ojalá Pueda Más adelante Dar un paso A un equipo más grande Sí, seguro Merece estar en un equipo grande Porque ha demostrado Con los equipos chicos Donde ha estado Que es goleador Y que tiene esa raza De goleador Entonces Merece una oportunidad Dios quiera Lo que pasa es que Los colombianos No tienen esos empresarios Que tienen Que tienen los argentinos Que los argentinos Venden al jugador Que no tiene tanto talento Lo venden a grandes ligas Y en cambio Los colombianos Que tienen nivel Muchas veces No han podido llegar A grandes equipos Y se queman En estos equipos Donde no tienen Tanta oportunidad O donde Donde el juego No les No les favorece ¿No? Porque yo soy un 9 Pero si no tengo Un buen Unos buenos Compañeros Que me hagan los pases Que me pongan Que me pongan A jugar Y yo tenga Que bajar A rebuscarme La va a ser Muy complicado Que yo pueda Hacer los goles Así es Profe Usted ya va a seguir Con el partido Entre Celta y Elche Y le quiero Le quiero comentar Ahí a Fabiana Y a usted Y a todas las personas Que están en sintonía En el Elche Está jugando Un Bueno Valga la redundancia Un jugador colombiano El Ibelton Palacios El Ibelton Palacios Este momento Con ese equipo Está descendiendo ¿No? Sí Lastimosamente ¿No? Lastimosamente Su segunda experiencia En Europa ¿No? Sí señor La primera creo Que estuvo en Bélgica ¿No? Era uno de esos equipos En Bélgica Regresa Nacional Y nuevamente Se va para Europa Pero pues No ha tenido Esa fortuna Que se requiere Para estar en un buen equipo ¿No? El otro jugador Que estaba jugando En el Elche Y se salvó Es Mojica Mojica se salvó Porque Porque Se fue al Villarreal Porque si no También se hubiera ido A jugar a la B Mojica es un jugador Que Ha estado Cada año Cambia de club ¿No? Mojica cada año Cambia de club ¿No? Estuvo en Italia ¿Se acuerdan que estuvo Jugando en Italia Con los Con el equipo De los colombianos Con el Con el Atalanta Estuvo allí No se pudo consolidar Algo pasa con Mojica Yo no sé Que es lo que sucede Si es Lo futbolístico Porque en España Estaban encantados Con Mojica ¿No? Hablan muy bien De Mojica Mojica es un jugador Que sale muy bien Pero él tiene problemas Defensivos ¿No? Él sale bien Deja el hueco Y por ahí Generalmente Lo atacan Y terminan Haciendo el centro O convirtiendo Entonces No sé Que le sucede A Mojica Que dura Una temporada En un equipo Pasa al otro Otra temporada Pasa al otro Entonces ha dado vueltas Por varios clubes ¿No? Sí Pero bueno Yo creo que Es una buena decisión Haber dejado el Elche Porque como dice Alejandro Si no Le hubiese tocado Irse a la B El Elche Es el último Equipo En la liga En la tabla De clasificación De la liga Con Con apenas Trece puntos De prácticamente 60 De prácticamente 90 jugados Entonces Algo muy Muy Intrascendental Lo que Lo que está pasando Con el Elche Vuelve a la B Ese es un equipo De esos que suben Un rato Vuelven y bajan Otro rato Y así está Sí Sí Es un equipo De provincia Que se está Cambiando De equipo Que haya cambiado De equipo Y que tenga Un mejor futuro Porque la B Bueno Ahí no lo va a ver Es nadie Solamente En España Sorpresivo ¿No? El Rayo Vallecano Ganándole 2-1 Al Barcelona Goles De los García ¿No? Digo así Porque uno es Álvaro García Y el otro Es otro García ¿No? Y el gol Del descuento Lo hace Lewandowski ¿No? Sí Por allí Por cierto Hay un comentario De William Que dice Que parece Que el Barcelona No quiere Sentenciar La Liga No sé Hay que preguntarle A Xavi ¿Cuál fue El motivo Que hubo hoy En la cancha Para que el Barcelona No ganara? ¿Será que están Muy relajados? ¿O qué? No Yo creo que Otra vez El paso Estaba muy alto Estaba haciendo Mucho calor Mucho calor Hay que traer A jugar a Cali A ver ¿Qué dicen? Llevémoslo Al Pascual Al Pascual No Llevémoslo A Palma Seca Para ver si se queja A Palma Seca Si no es el calor Son los acudos Pero de algo Se queja Sí Seguro Seguro Que así es Oye Mañana Mañana Vamos a tener Mañana Vamos a tener A Valencia Real Valladolid Un Valencia Triste ¿No? Valencia Con una temporada Para el olvido Está entre los tres Que van a descender ¿No? Sí Sí Lamentable Lamentable de eso Y le metieron platica ¿No? Muchachos Sí Pero a veces La plata No lo es todo Exactamente Usted puede tener Una muy buena inversión Pero si no tiene Un muy buen equipo Usted no está haciendo Absolutamente nada Así usted Pague todo lo que Usted queja pagar Si el equipo No le funciona Despídase Sí Así es Así es Lastimosamente Un Valencia Que se reforzó Que tuvo A Cavani Como su gran contratación Empezó con Gennaro Gattuso Terminaron sacando A Gennaro Gattuso Tienen otro técnico Cavani No ha podido Encontrar Su nivel Y yo creo que Ya es como El retorno De Cavani A las ligas Sudamericanas De pronto A su país Uruguay O jugar en Brasil O jugar en Arabia Saudita En Catar O ir a la MLS Porque yo creo que Ya no tiene nivel Para estar en Europa ¿No? No Yo creo que El Cavani debería De regresar a Sudamérica Eh O sea Ni siquiera La MLS Yo no lo veo Ya En ese ritmo En ese nivel De juego Yo creo que Ya él debe Estar pensando En su retiro Lamentablemente Está teniendo Un final Deportivo Bastante Atípico Bastante Feo Para lo Que él Lleva a ser Pero Pues ya Yo creo que Ya no No encuentro Ya él No se ha encontrado Con el gol Una vez más O de nuevo Por así decirlo Entonces Ya tiene que ir Como buscando La despedida Creo Sí Así es ¿Él no se ha encontrado Con el gol O el gol No se quiere encontrar Con él Alguna de las dos No sé Yo sé que El gol está perdido De los pies De ponerle un GPS Bueno Podemos decir Entonces Es que Barcelona Primer lugar 31 partidos Jugados 76 puntos Segundo Segunda Posición Real Madrid Con 31 partidos Jugados 65 puntos Yo creo que La liga ya está Sentenciada Yo hablé con William También me expresó Lo mismo De que El Barcelona No quiere Cerrar La liga Pero Pero Los puntos Son demasiados Como para pensar Que Barcelona Va a ceder En tan pocos partidos Que quedan Tercer lugar Un Atlético De Madrid Que empezó Muy mal Muy irregular Que se hablaba De la salida Del Cholo Simeone Pero que Está demostrando Que el Cholo Todavía tienen Tienen Cholo Para rato Tienen Cholo Para rato En el Atlético De Madrid Demostrando Que es el mejor Técnico De toda la historia De los Técnicos Que han pasado Por el cuadro Colchonero Con 63 puntos En el tercer lugar Clasificado A la Champions League Igualmente La Real Sociedad Un equipo Que Sorpresivo Un equipo Que sube Que baja Pero en esta ocasión Está en el cuarto lugar Con 55 puntos En el sexto En el quinto lugar El Real Betis Con 49 Clasificado La Europa League A la Conference League Qualification Va el Villarreal Athletic Club Osasuna Que juega La final De la Copa del Rey El próximo 6 De mayo Me confirman Ustedes Rayo Vallecano Noveno lugar Que es la sensación También del torneo Décimo El Girona 11 Mallorca Bueno Listo Voy a leer Los últimos Que están peleando Descenso Valencia El Español Y el Elche Como lo mencionaron Ustedes Elche Ya enterrado Con 13 puntos En la posición Número 20 19 Español Con 28 Y Puesto 18 Para el Valencia Con 30 puntos Cerquita Salvándose Por un punto El Getafe Con 31 Es decir Que Valencia Y Español Se pueden salvar Si llegan a ganar Y pierde Getafe Cádiz Y Almería Creo que esos serían Como los que están allí Más cerquita Porque el Real Valladolid Ya está un poquito más lejos Con 35 Pero esos son como los que están allí En la parte final Peleando Descenso Liga Colombiana Alejo Hoy se están jugando algunos partidos Tú nos hablabas de Nacional ¿Qué otros juegos Se han jugado hoy? Para que Entremos entonces con El juego que va a tener América Mañana en Bogotá Un partido muy importante Donde América Necesita Consolidarse Está en el cuarto lugar Después de haber estado Varias semanas En el primer lugar Ha bajado el cuarto Y ustedes saben que La tabla está muy apretada De las Incluso del cuarto al octavo Hay muy poca diferencia ¿No? Sí señor No La liga Ahorita Ha estado muy apretada Hoy tuvimos Diferentes competencias Por ejemplo En la fecha En la fecha 16 El partido que está jugando ahora Es Atlético Nacional Contra Contra Unión Magdalena Va ganando Nacional 1-0 Está jugando en el Atanasio Girardot Y está jugando Sin público Regáleme un segundito Jugando sin público Atlético Nacional Bueno ya El público Regresa En el partido Del clásico Del día sábado Donde Medellín Va a ser local Y va a entrar La barra del sur Con esto que Que pudieron llegar A un acuerdo Donde las barras Ya lo vemos En Medellín Medellín es como Como La ciudad Piloto Donde ha podido Nuevamente Permitir que las barras Contrarias en los clásicos Lleguen y que no haya Ninguna violencia ¿No Fabi? Lo que estamos pidiendo aquí Que en algún momento Se presentó Donde los hinchas del Cali Y los hinchas de América Compartían el mismo estadio En un clásico Y no había ningún inconveniente ¿No? Sí, sí Lo que se quiere Es que se viva El fútbol En paz Recordar que No solamente Van hombres Al estadio Van mujeres Van familias Van gente Con alguna discapacidad También Que a veces Tienen movilidad reducida Andan en silla de ruedas Y que les cuesta Por sus propios medios Salir corriendo En caso de algún altercado Entonces El llamado es siempre A vivir el fútbol en paz A respetar A los demás A que si usted tiene Alguna diferencia Con otro Otra Otra persona Dentro del estadio Por favor Resuélvalo Hablando No No cause violencia No genere violencia Respete al equipo Porque si usted va Es para apoyar al equipo No va a estar pendiente De los demás Entonces El llamado a atención Es ese La solicitud A las hinchadas Es esa Digamos El fútbol En paz Y en tranquilidad Y como usted decía Si El Atanasio Girardot O sea Alejandro Perdón El Atanasio Girardot En este momento Está teniendo Ese partido En vivo Del Atlético Nacional Pero A puerta cerrada Por los desmanes Que la misma hinchada Del Atlético Nacional Lo ocasionó La semana pasada Antes Del encuentro Entre El Atlético Nacional Y América En este momento Este juego Va En El minuto 80 Ganando El Atlético Nacional 2 a 0 Con goles De Jefferson Duque Y de Andrés Felipe Roma Para Un Doblete Jefferson Duque Uno de penal Al 20 Y al 69 El otro gol Y Andrés Felipe Roma Fue expulsado Al Minuto 69 Imagínense Para el Deportivo Cali Existe Unión Magdalena Existe Once Caldas Ayer Once Caldas Uno Boyacá Chico Uno Deportes Tolima Uno Jaguares Uno Águilas Doradas La sensación Del torneo Y el equipo Líder Tres goles A uno Venció A Independiente Santa Fe Como lo dice Fabi Pero Minuto 82 Atlético Nacional Dos Unión Magdalena Cero Mañana vamos a tener Tito A las 4 de la tarde Pereira Envigado 6 y 10 Deportivo Cali Junior De Barranquilla Un partido que Ha despertado Mucho morbo Por la pelea Que en algún momento Hace muchos años Se presentó Entre el profesor Bolillo Gómez Y el profesor Jorge Luis Pinto Tito Si Profe Ese partido Ha generado Cualquier cantidad De morbo Y mañana Se va a ver Mucho más Cuando se vea En la cara Estos dos cuerpos Técnicos En el estadio El Deportivo Cali Entonces Esperemos a ver Cómo Va ese compromiso El día de mañana Lo que más se ve En las redes sociales Aparte Del partido Que se va a disfrutar Es eso ¿No? El pasado Que tuvieron Los dos técnicos Que hasta casi Se dan a los golpes Entonces Ese es el morbo Y ese es como El Llamativo Del partido De mañana Esperemos que sea Un bonito encuentro Ya que Todos los equipos Vienen Haciendo Un buen Vienen desempeñando Un buen papel Ahora en la liga Cali ya viene De dos De dos Partidos ganados En línea Entonces Y el Junior También ya viene Subiendo poco a poco De la liga De posiciones De la liga De play Entonces va a ser Un bonito Encuentro Entre ellos dos Cali Cali tiene Su nómina Completa Cali Confirmó A los convocados A Dawson Johan Wallens Que son los arqueros Aldair Gutiérrez Juan José Mina Germán Mera Jefferson Díaz Kevin Saucedo Brian Montaño Fabri Castro Kevin Salazar Rafael Bustamante Enrique Camargo Andrés Arroyo Johan Vásquez John Vásquez Perdón Kevin Velasco Daniel Mantilla Juan José Córdoba John Cabal Kevin Viveros Que viene haciendo goles Como lo decía Fabi Goleador en Venezuela Y bueno En el Cali Viene haciendo goles Importantes Y Gustavo Ramírez Que después de la lesión No ha podido entrar En el ritmo del juego Y bueno Esperamos que sea Un partido parejo Un partido interesante Sobre todo un junior Que se ha ido recuperando Con la llegada Del profesor Bolillo Gómez Y que Está peleando La entrada Cierto Está peleando la entrada A los ocho Y el Deportivo Cali En los pocos partidos Podría sumar Y como es este fútbol Si el Cali llega a ser Esa media perfecta De ganar adentro Y ganar por fuera Podría meterse a los ocho Cosa que De pronto no es posible Pero Que siga sumando Para que Aleje ese fantasma Del descenso Fabi Si Por acá tengo Los convocados De junior Son Edwin Herrera Carlos Sierra Lidia Moreno Leyder Berrío Brian León Luis González Jaime Acosta Homer Martínez Iván Escarpega Es la nómina Escogida por el Bolillo Gómez Para enfrentar Pues O los posibles Que puedan enfrentar Al Deportivo Cali También viene Digamos Con su nómina Completa El junior Y si Este tema Entre Entre los técnicos Es lo que Está dándole Más Más Vistosidad A este Encuentro Por una parte El profesor Pinto No quiso tocar el tema Cuando se le preguntó Él solamente Hizo alusión A las mañas Del Bolillo Gómez Dijo Yo lo conozco Y sé de sus mañas Ojalá Ya no sea igual Por otra parte Bolillo Gómez Más bien dijo Yo conozco A Juan Luis Pinto Lo admiro Lo respeto mucho Así que es un buen técnico Entonces Uno Uno de ellos Quiso evitar la conversa Pero le echó Leña al juego Y el otro De plano Evitó Con mucho respeto La situación Entonces Vamos a ver Qué pasa El día de mañana Y Yo voy a llamar A las tardas Y a los aficionados A que por favor Te compone Mañana vamos a tener Entonces Un 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 doblete Entre comillas Porque uno es en Barranquilla Otro es en Bogotá Pero son los equipos De la ciudad Entonces vamos a tener Deportivo Cali A las 6 y 10 Frente al Junior En Barranquilla Y cuando termine El juego Empatamos entonces Con el partido Que va a tener Millonarios Frente al América Una América Que va con todas las ganas Con todo el ímpetu Que quiere volver A encontrar Esa senda Ganadora Perdón Esa senda ganadora De varios partidos Como lo tuvo Antes de la para De 17 días Que le ha ido costando Un poquito Recuperar ese nivel Un Pereira Que vino A la ciudad De Cali Que vino A aguantar Que vino A esperar La América Tuvo mayores Posibilidades Pero que Con una o dos Llegadas Pereira Le complicó A la América ¿No? Sí Sí Claro Le complicó Bastante Porque recordemos Que tiene A su defensa central Titular John García Lesionado Ya lleva Su tercera semana De recuperación Y Tenía Ahora Con Córdoba Expulsado El partido Anterior Entonces Tuvo que hacer Unas modificaciones En la zona Defensiva Donde Improvisó Con un lucho Un lucho Paz Que Se puede decir Que lo hizo De buena forma No lo hizo Muy bien Pero Se puede decir Que se defendió Muy bien Me sorprendió Mucho Y lo estaba hablando Con Fabiana La forma De Sarmiento Como bajaba Y subía Ese muchacho Yo le sabía No Fabiana Yo no sé Él como que estaba Fumado O dopado Yo no sé Pero uy Esa forma de correr De ese muchacho Defensa Está copiando La mantilla Uy Pero Qué Qué forma De correr Y Andrade Andrade estuvo Muy bien En defensa Velasco También haciendo Los releos Porque Cuando Atacaba El Pereira Se formaba Los centrales Eran Velasco Y Andrade Y Luis Paz Y Sarmiento Hacían De laterales Destacar También Otra vez El juego El juego Que está teniendo Juan Camilo Portilla Ya retomó Su nivel Ese muchacho De verdad Como que tiene Tres o cuatro Pulmones Porque Se corrió Toda la cancha Y también Valorar Y rescatar Franco Leis Porque Sale también Al ataque Y cuando Tiene que hacer Las coberturas La hace De muy buena Forma De pronto De pronto Lo de Facundo Facundo Tiene la La polpa Mojada Pero Yo sé Que cuando La La emboque Se le van a venir Todos los goles Que se Comió El compromiso Ante Pereira Y los que Pasaron También A Facundo Se le suma Mucho Porque Él va mucho Hacia atrás A recibir El balón Y él sabe Aguantar Muy bien El balón Él sabe Aguantar Con el cuerpo A los defensas Entonces Él puede servir También Como vivo Y pues No Adrián Ramos Para que El capi Se la está Rifando Mucho Y Es muy Fundamental En la parte Delantera Y Falke No Falke Es un Crack Falke Con dos Jugadas Se define El partido Entonces Siento Que Poco A poco Están Volviendo A tener A retomar Ese nivel Que tuvieron En las En las Tres En las Tres Primeras Fichas Porque La primera La perdieron Contra el Tolima Entonces Pero Están Empezando A retomar Otra vez Esa senda Ganadora Ese buen Fútbol Y esperar A ver Qué pasa Mañana Porque Recuperan A Córdoba En la Defensa Y También Recuperan A Carlos Es muy Fundamental En el Esquema Del Equipo Pero Alejo Fabi Les iba A decir Que tuvieron La oportunidad De ver Bien El partido Porque Yo estaba Trabajando Pero Creo Que Sarmiento Y Portilla Son las Figuras Del juego ¿Cierto? Son los más Destacados En cuanto Al nivel De todo El conjunto ¿Cierto? Son los Cadeadores Del juego Y Que tienen Una muy Buena Conexión Por ejemplo Con Iago Falque Que es Sumamente Técnico Y Que es Como dice Alejandro Una persona Que no se está Quieta En su Posición Sino Que también Baja Y recupera El balón Si tiene Que hacerlo Y Si a esto Le sumamos A A A Cristian Barrios Que también Lo hace De una manera Muy buena Por los Extremos O sea La Conexión Que hay En el América No se Pierde Si falta Uno Y eso Es lo que Está demostrado Porque se ha visto A falta De Carlos Darwin Quintero Está Sarmiento Que puede cubrir Muy bien Esa posición Así como Cristian Barrios Entonces En ese sentido Juan Camilo Porquilla La conexión Ha sido Sumamente Excelente Y no se siente Que falte Alguno A manera De expulsión O de lo que sea O sea Tienen que estar Teniendo un partido Muy malo De verdad Para que se note Que hace falta Por ejemplo Carlos Darwin Quintero O Adrián Ramos Fabi Ya que tocaste El tema De barrios Que yo no lo tomé No lo tomé No es porque Él no haya rendido Muy bien En el partido Ante Pereira Sino que Por la banda Que él estaba jugando Él tuvo Algunas Algunas Explosiones Con su velocidad Pero ese Defensa Que estaba cubriendo Esa zona Lo tenía Muerto Total No le ganaba No le ganaba Ni una Mientras que Usted veía Sarmiento Sarmiento Así bajaba De su vida Sarmiento estaba En el juego Del Pereira Eso fue lo que pasó Sarmiento estaba En el juego Del Pereira Porque yo creo Supongo No sé Que plantearon El juego De esta manera Pilas con barrios Porque es que Barrios Es el hombre Que se cuela Por todas partes Porque barrios Por lo chiquitico Él es muy ágil Entonces a Sarmiento Es digamos Más fácil Cubrirlo Y yo creo Que el planteamiento Se dice En función De barrios Porque A barrios Barrios tocaba El balón Y eran dos Tres Hasta cuatro Hombres Marcándolo Lo que no Pasaba con Sarmiento Entonces le dejaban Ese espacio libre A Sarmiento Y Sarmiento De colada Por donde quería Hacía lo que le daba Las ganas Mientras que ellos Estaban pendientes De Cristian En el otro extremo Exactamente Si yo creo Que estudiaron Muy bien A barrios Porque Él tiene Mucha velocidad Y lo tuvieron Que escalonar Muy bien Y él tiene También Muy buen Regate Y muy Buen cambio De ritmo Pero por esa Pero por la banda Derecha Contra el Pereira No le dio Para nada Y claro Obvio La falla Fue de la banda Izquierda Yo creo Que Barrios Estuvo pesadillas Con el Pereira Anoche Dios mío Que pecado Por donde miraba Tenía Al Pereira No le daban Pero espacio Para nada Para nada Para nada No y eso Que Profe Y Javi Él bien chiquitico Y le ponen Un morochote Grandor No Alejo Alejo ¿Qué esperamos De América En Bogotá? ¿Cómo crees Que América Debe enfrentar Ese partido? ¿O cómo crees Que América Va a enfrentar Ese cotejo En Bogotá? Un cotejo Que es importante Porque Millonarios Está también Allí metido Y América Necesita Continuar Con esa senda Ganadora Volver a retomar Esa senda Ganadora Y volver A sentir Esa confianza Que tenía En las primeras fechas Donde América Estaba de primero ¿No? Bueno Profe Yo creo Que el planteamiento En Bogotá Va a ser Muy diferente Porque Recordemos Que Tanto Pereira Como Millonarios Están en torneos Internacionales Recordemos Que Pereira Contra La América Tuvo que hacer Si no estoy mal Unos tres o cuatro Cambios Que fueron obligatorios En el segundo tiempo Y eso fue Por cuidar Jugadores Que la otra semana Tienen libertadores Entonces yo creo Que en este partido El profesor Gamero También va a hacer Lo mismo El primer tiempo Va a cambiar Unos cuatro O cinco jugadores Y En el segundo tiempo Los va a empezar A meter Poco a poco Porque la otra semana Tienen Sudamericana Lo bueno Es que El América Va a recuperar En zona defensiva A A Batalla en Córdoba Ese por un lado Entonces Va a poder jugar Con sus dos centrales Fijos Que van a ser Córdoba Y Andrade Velasco Se viene jugando Un tremendo Partidazo La única Incógnita Es el lado De derecho Porque recordemos Que Mena No pudo ser De la partida El partido Anterior Por una molestia Muscular Ni tampoco Fue tenido En la convocatoria No que esperar A ver Porque dicen Que ha evolucionado Muy bien Pero yo creo Que para este partido Tampoco lo van a tener En cuenta Entonces La duda Está por ese sector Por ese sector Puede ser Que también Pueda jugar Cristian Barrios Que recordemos Que él juega Muy bien En la altura Porque como Él jugó En Bogotá Con Patriotas Puede ser Una buena opción Para que él juegue Pero que pasa Hay otra incógnita Que es Si juega Falke O no Porque La gracia es Mirar a ver Que jugador Pueden reemplazar O bueno Pueden cambiar Porque si entra Si entra Desde el inicio Darwin Quintero Ahí Ahí sobraría Un jugador Pero recuerda Recuerda Que tanto Carlos Darwin Como Adriano Están saliendo A mitad de tiempo Entonces Los cambios Allí son esos Falke Y Y Salmiento Cristian Barrios O sea Yo creo Que como Pues América No tiene nada Que arriesgar A nivel Internacional En este momento Y más bien Tiene que buscar Los puntos Para quedar arriba Por lo menos En el segundo Puesta en la tabla Está en el tercero Pero ellos Quieren seguir escalando Y mantenerse En el top Yo creo que Ellos van a salir Con todo desde el inicio Por supuesto Con Carlos Darwin Desde el inicio También con Adrián A buscar ese partido Sí o sí Y como tú dices También creo Que Millonarios Va a salir Con mucha reserva Con mucha cautela Por la cuestión De que De que juegan Entonces Creo que van a tener Esas reservas Lo que hablamos Temprano Esta mañana Va a salir Con un equipo Relativamente Alterno Y va a ser Estos cambios De los jugadores Regulares Para Tiempo Por ahí 60-70 Para pues Darles calor Para mantenerlos En el fogeo Del juego Pero Yo creo que América va a salir Con toda De una Porque es lo que Necesitan Han tenido Una Una seguidilla De partidos Muy buenos Y más aún Porque viene Clásico Es un fin de semana Entonces ellos No pueden darse El lujo De perder Y llegar Con bajos Ánimos Y más Que es en casa Un triunfo Un triunfo Un triunfo Le permitiría Al América Un triunfo Le permitiría Al Cali Llegar con mucho Ímpetu Al clásico Como lo dice Fabi Alejo Si Si señor Yo creería Que Guimara Se la va a jugar Sentando A Sarmiento Porque Recordemos Que Sarmiento Salió De una molestia Entonces yo creería Que Sarmiento Sería el cambio Por Carlos Darmin Y Por la banda Se daría La pela Con 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 Carlos Darmin Con Barrio Exactamente Barrio Carlos Darmin Y Falke Y en punta Se diría Suárez Y El capitán Que no puede Guantar Obviamente Porque pues Mena no va a estar Creo yo Con la molestia Y a Sarmiento Si todavía Así que la molestia Yo creería Que lo deberían De cuidar Para el clásico Total Yo también Creo que va a salir Más o menos Con esa formación Porque pues Carlos Darmin También necesita Minutos Para no perder Su ritmo Entonces Probablemente Y Según Como se Vaya Viendo Yo creo Que es Muy capaz De dejarlo Hasta el 70 80 Sí Claro Y a ese Hombre Va a salir Con hambre De Con Cosas Después De esa Expulsión Tan Boda Que el Mimo Prodoco Y Va a salir Con De Comerse El Mundo Oye Y Él está Que se Juega Él Ya Publicó En el Instagram De él Que se Sentía Muy contento De poder Volver A pisar Las Canchas Y Estar Al lado De sus Compañeros Entonces Ese Es un Golpe Muy Anímico Para poder De pronto Resucir El Error Que tuvo Tan Infame Por decir Porque Le puede Decir Algo Más Y También Esto Por causa De Como De la Impotencia De no Poder Hacer Nada En ese Partido Con Un Mal Arbitraje Que Les Estaban Generando Entonces Creo Que va a Ser Muy Bonito El Encuentro Y Ojalá Se Pueda Dar Esta Alignación Que Estamos Diciendo Porque Creo Que Va a Ser Un Bonito Encuentro Va a Ser Un Bonito Encuentro Mañana No Vamos A Tener Programa Porque A La Misma Hora Juega América Primero Juega El Deportivo Cali Y vamos A estar Muy Concentrados Para Tener Toda La Información Para El Día Lunes El Lunes Ya Tendremos Resultados Del Clásico Esperamos Que El Clásico Sea Muy Abierto Fabi ¿Se Te Queda Algo Más O Ya Concluimos Allí Para Que Nos Despidamos No Ya Decirle a la Gente Que Mañana Vamos A Estar Mañana No Miento El Día Domingo Vamos A Estar Desde Muy Temprano En El Pascual Guerrero Recuerden Que Hay Doblete Van A Estar Las Niñas A Las Tres De La Tarde Jugando Contra El Deportivo Cali También Así Que Es Un Fin De Semana De Clásicos Totalmente Imperdibles Porque Tanto El Deportivo Cali Como El América Cali Vienen Con Una Muy Buena Situación Estoy Hablando Del Femenino El Deportivo Cali Golió También Esta Semana 7 1 Ganó Al Caramanga Y Lamentablemente El América Femenino Perdió Entonces Esto Viene Jugando Con Eso También Así Que Hay Que Ir Apoyar A Las Chicas A Las 3 De La Tarde Juegan Ellas Y A 6 Y 20 Es El Juego Pautado De Los Hombres Las Entradas Están Prácticamente Agotadas Ya Que Que Me Me Alegra Mucho Creo Que Te Escucharon Fabiana Pero Vamos A Estar Allá Creo Que Te Escucharon Fabi Están Agotadas Están Agotadas No Le pido A Dios Que Haya Sido Así A A Caropine A Paula Medina Somos Varias Las Que Estamos Tratando De Que Juego Femenino Tenga La Prioridad Seguro Alejo Sur Ya Está Vendido Creo Que Me Contó William Que Oriental No Oriental No Occidental Primer Piso Oriental Oriental Ya Están Vendidas Si Ya Hay Varias Localidades América Ha 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 Casi Los 40 Mil Que Caben Allí Creo Que Son Como 35 Mil O 38 Mil Entonces 38 Entonces Vamos A Tener El Aforo Completo Va A ser Un Bonito Marco El Que Se Va A Vivir Obviamente Que Lo Van A Vivir Los Hinchas De América Pero La Hinchada Del Deportivo Cali Lo Puede Disfrutar Y Ver Por Win Es Por Muchachos Muchísimas Gracias Les Recordamos A Nuestros Ollentes A Nuestra Audiencia Que Hoy Lo Tuvimos Que Hacer Virtual En La Ciudad De Cali Cayó Un Fuerte Y Torrencial Aguacero En Algunos Sectores No No Había Energía Cuando Yo Llegué De Enseñar Yart TV Cuando Me Fui No Había Energía Un Fuerte Aguacero Cuando Regresé Seguía Lloviendo Llovinando Más Bien Y Pues Me Tocó Restablecer Los Computadores Porque Aquí Hay UPS Que Tiene Una Carga Como De Una Hora Quiere Decir Que Se Prolongó La El El Tema Del Fluido Eléctrico La Ausencia Se Prolongó Y Me Tocó Volver A Reiniciar Las Emisoras Que Tenemos Como La Estación Del Cielo Y La Estación Deportiva Punto Con Tito Dios Te Bendiga Profe Muchas Gracias Un saludo Especial También A las Personas Que Estuvieron En Sintonía Quiero Aprovechar Y Quiero Saludar A Víctor A Un saludo Muy Especial A William Méndez Que Y También Quiero Saludar A Valle Emisora Muchas Gracias Un saludo Para Todos Y Nada Profe Gracias Por Estar El día De Hoy Aquí Igual La Pasamos Bien Hablamos De Lo que Nos Gustavo Y Bueno Esperemos A ver Que El Así Que Un saludo Especial Para Todos Dios Los Bendiga Y Fabián También Saludar Antonio Ordóñez Abuela Ocho Radio Que También Estuvo Conectado A Patricia More A Doña Olga Lucía Maldonado A Carlos Fernando Llanos Que Estuvieron Allí Conectados A Ángel Soto Que Seguramente Va a Estar por Allí A Cristias Castillo Estar por Placencia En Italia A Sean Dominica Y Otros Personas Pero Ya saben Que El cariño Es Grande El aprecio Y El agradecimiento Porque Están Acá También Que Tengan Una Excelente Noche Y Estaremos Acá Otra Vez Bueno Acá No En La Cabina De La Estación Deportiva El Lunes A Las 8 De La Noche Para Llevarles La Información De Lo Ocurrido Este Fin De Semana En El Mundo Deportivo Que Tengan Una Excelente noche Muchas Gracias Bueno Bueno Muchachos No se Desconecten Ya Nos Despedimos Internamente Gracias A todos Por Ciber Estacionarse Con Nosotros Recuerden Somos Triple W Punto La Estacion Deportiva Punto Con Recuerden Que También Estamos Con El Patrocinio De Integración Virtual Gracias A Diego Muñoz Para Que Las Personas Que Quieran Llevar Su Empresa Al Siguiente Nivel Lo Puedan Hacer Desarrollo De Sitios Web Dominios Hosting Páginas Web Creación De Emisoras Web Todo Esto Lo Vende Integración Virtual Si Usted Tiene Una Empresa Y Quiere Llegar A Las Grandes Ligas Avanzar Al Siguiente Nivel Entonces Usted Necesita Unos Buenos Expertos Y Asesores Como Lo Es Diego Muñoz 300 222 46 30 El Teléfono De Integración Virtual Así Como Nos Pasó A Nosotros Que Inicialmente No Aparecíamos Que Estábamos En Por A En La Página 10 En Google Pero Poco A Poco Ya Estamos Llegando A La Primera Página Ya Estamos Como En La Segunda A 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 Seguro Posicionando Si Usted Busca Por E La Estación Del Cielo Va Encontrar Que La Estación Del Cielo Le Aparece De Primera En La Estación Deportiva Punto Com Va A Ver Que El Facebook Aparece Entre Los Primeros Quiere Decir Que Tiene Buenas Búsquedas Aparecen Las Imágenes Quiere Decir Que Tiene Buenas Búsquedas Y Poco A Poco Nuestra Estación Salsera Va Apareciendo Recuerden Los Viernes Alejandro Maldonado Tito En Su Salsa Tiene Lo Mejor De La Salsa Aquí A Través De La Estación Deportiva Punto Con A Partir De Las Tres De La Tarde Hora Colombia 4 Miami Para Que Se Ciber Estacionen Con Nosotros Yo Soy El Profe Álvaro Domínguez Muchísimas Gracias A Todos Por La Sintonía Y Como Siempre Les Digo Al Finalizar Este Es El Tiempo Esta La Hora Este Es El momento Donde Nosotros Podemos Intimar Con Dios Un Dios Relacional Un Dios Que Nos Escucha Que Pueda Entrar Es La Oportunidad Para Que Podamos Descansar En Su Presencia Porque Él Es La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Dios Les Bendiga Feliz Y Bendecida Noche Toda